El premio de la Iglesia Un año más el necesario acto de justicia, de reconocimiento, de autoestima, de orgullo, el alabonazo al conjunto de la sociedad acerca del carácter insustituible de la figura del emprendedor, de la figura del empresario. Lo que yo voy a proponer al diálogo social es, en un plazo muy breve, esto tiene que estar terminado antes de que finalice el mes de julio, es decir, tenemos que terminarlo ya, una revisión, un planteamiento de objetivo, de medidas mensurables, del número de empresas, de emprendedores a los que tiene que abarcar y afectar en este año 2012 y en el próximo año 2013, en lo que tiene que ser para Castilla y León un nuevo plan de estímulos para el crecimiento y para el empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!